Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos a la unificación de Darwinia con DarwinX0. Sí, ha tardado poco. Darwinia significa con DarwinX0. Si estás al tanto de los últimos acontecimientos en empresas de fondeo, te aconsejo que prestes mucha atención a esta unificación porque ya mencionamos en muchos vídeos atrás, debes de diversificar y más si trabajas de forma automática. Aún así, en este vídeo explicaremos el detalle de la unificación originada en DarwinX y detallaremos nuestra experiencia en los últimos cuatro meses en DarwinX0. Así como la manera de poder crear tus automatismos y trabajar de forma automática en multitud de servicios. Si eres un usuario que nos está escuchando y no estás suscrito, te aconsejo que lo realices. Active las notificaciones porque estarás al tanto de todo servicio de fondeo del mercado, así como nuestra experiencia en vivo para que sepas de antemano cómo funciona día tras día DarwinX0. Sin más dilación, vamos con el vídeo. Actualmente, desde el último acontecimiento en empresas de fondeo y el gran revuelo que está ocurriendo en MFF, DarwinX0 gana terreno. Y sí, parece mentira que muchos usuarios denieguen un servicio así porque solamente genera un 15% de rentabilidad sobre lo fondeado, evitando esa diversificación y ese tras récord totalmente necesario a largo plazo. Por ello, le vamos a indicar en detalle qué ventajas trae esta unificación, descuentos para cuentas nuevas y nuestra experiencia en este servicio tras los últimos cuatro meses. Sin embargo, antes de nada, vamos a detallar DarwinX. DarwinX0 sabe que existen traders rentables y ellos siempre han tenido claro su postura. Tras 11 años de trayectoria y con un programa para inversores de más de 8 años atrayendo capital a las estrategias, dan un paso adelante. Unifican el antiguo Darwinia con el Darwinia Silver de DarwinX0. El objetivo a largo plazo sigue siendo el mismo. Quieren que sus traders tengan éxito y atraigan capital de terceros a gran escala. Sin embargo, en el corto plazo buscan un camino motivador y por eso añaden estímulos que incentiven a seguir mejorando. Todo ello lo relacionaron con un servicio que se denominaba Darwinia. Un programa para motivar e incentivar a los mejores transrécords con la esperanza de captar mejor talento de trading y con ello más inversores externos a su propia plataforma. Por ello, van a unificar el Darwinia antiguo con el Darwinia Silver actual de DarwinX0. Será un programa más accesible y gradual para todos. A continuación vamos a detallaros las diferencias que existen entre el Darwinia antiguo y el Darwinia Silver de DarwinX0 para que entiendas mejor esta unificación. ¿Por qué se evalúa el transrécord antiguo? Entonces había traders ahí que llevarían 4, 5, 6 años y lógicamente si tú empezabas desde cero, pues era muy difícil poder obtener esa ventaja frente a un trader que lleva muchos años atrás. ¿Qué es lo que hicieron en este 2023? Añadir un servicio nuevo que se denominaba DarwinX0. Tienes todos los detalles de ese servicio arriba a la derecha, pero te lo voy a resumir ahora mismo. Daban oportunidades a nuevos transrécords. Estamos hablando de otra manera. Es exactamente igual, pero en vez de utilizar una cuenta real, era una cuenta demo. Es en DarwinX0 un registro de matrícula con un pago mensual. Ese pago mensual, una vez ya tienes el transrécord ya originado en el propio ranking, evidentemente ya te empiezan a cobrar esos 38 euros al mes. ¿Qué es lo que pasa? Que te permite sin capital, sin abrir ni una cuenta real, poder rankear y fondearte. Y ahora dirás, ¿será entonces más fácil frente al Darwin anterior? Exacto. Es decir, compites contra ti mismo y evidentemente con una cuenta demo de 100.000 de capital. Le vas generando rentabilidad y te puedes en el primer mes fondearte. Y ahora dirás, ¿eso es cierto? ¿Lo has verificado? Sí, he probado en los últimos 4 meses DarwinX0 y evidentemente he sido fondeado no una vez, 3 veces. ¿En cuánto tiempo? En menos de 4 meses. Empecé directamente en mayo y he recibido 3 fondeos consecutivos en 3 meses. Y lo que sí que es cierto es que te lo voy a demostrar. Con lo cual simplemente lo único que te digo, que si eres un trader que tu estrategia es totalmente rentable y que puedes perfectamente gestionar de manera correcta el riesgo, porque es una variable muy importante para poderte fondear, pues evidentemente te animo a que estés muy atento a lo que voy a ir detallando a continuación. Darwinia se han convertido en un programa de dos niveles que recompensará a los traders desde el principio y a medida que consoliden su track record. El primer nivel se llamará Darwinia Silver y el segundo, Darwinia Gold. Es una actualización que luego vamos a mencionar más al detalle. Puede que ya estés familiarizado con estos dos niveles de Darwinia, ya que actualmente están disponibles en DarwinX0. Y aparte hemos realizado un vídeo explicando directamente este servicio, que también te lo voy a dejar en la propia descripción del vídeo o arriba a la derecha. Pero no te preocupes, si no lo estás, explicaré ahora mismo en breves detalles lo que significa. Al unificar Darwinia con DarwinX0, introducen unos requisitos para participar que son los siguientes. 1. Debes tener una cuenta real con un mínimo de 1.000 dólares de equity durante todo el mes. Es decir, si tu equity de tu cuenta baja de 1.000 dólares en algún momento del mes, tu Darwin queda excluido de la edición del mes que corresponda. Esto estamos hablando para traders que tenían una cuenta real y que quieren rankear. En DarwinX0, evidentemente, esto no existe. Simplemente tienes tu cuenta demo de 100.000 y ya puedes empezar a rentabilizar la cuenta. Luego hay otros dos factores más que vamos a detallar. 2. En los últimos 3 meses, la correlación con cualquier otro Darwin debe ser inferior a 0.85 o inferior a 0.5 con otro Darwin del mismo proveedor. Esto lo que realizan es que habrá ciertos usuarios que vendan sus propias estrategias, que realicen copy trading a otro tipo de cuentas y evidentemente, pues ahí va a haber conflicto de correlación y lógicamente no podrás rankear. Serás excluido. Con lo cual evita ese tipo de sistemas porque no son válidos aquí. 3. El Darwin debe estar abierto a inversores con una divergencia de menos del 0.4%. Esto ya es una variable simplemente porque tu propio porfolio también te puede entrar capital de tercero. No solamente fondearte el propio broker, DarwinX, sino también entrarte capital de terceros. Tienes dos vías realmente de fondeo. En resumen, el nuevo Darwin y a Silver proporcionará asignaciones más rápidas, un menor marco de tiempo para medir el retorno a riesgo, asignaciones garantizadas para todos los traders que cumplan con el rating mínimo sin importar cuánto sean, criterios de participación más simples y las asignaciones ya no se reducirán en función del equity en la cuenta, siempre que mantengas 1000 dólares en tu propia cuenta. Una variable muy importante es el drawdown máximo. El drawdown máximo es evaluable en los últimos 6 meses de trarreco. Con lo cual este es el Darwin y a Silver. Ahora mismo estaréis visualizando en pantalla el rankeo en la pestaña del Darwin y a Silver en el propio panel de control, pero lo que sí que es cierto es que hay una pestaña que se denomina Darwin y a Gold. Y eso antes no estaba, lo han actualizado. Ya mencionaron que era un update muy importante para traders que querían escalar más. Y aquí tenéis la actualización de Darwin y a Gold. Requisitos mínimos 8 meses de draw record. A diferencia del nivel de Silver para recibir una asignación en Darwin y a Gold, solo consideraremos el retorno durante el mes actual. Participas por asignaciones entre los mejores traders de la plataforma, por lo que lo importante será ver quién bate al mercado mes tras mes. Lógicamente la asignación es mucho mayor que el de Darwin y a Silver. Eso sí, hay un requisito. Debes de tener un trarrecord mínimo de operativa de 8 meses. Con lo cual ahora os voy a detallar un poquito más al detalle el Darwin y a Gold. Os voy a enseñar algunos porfolios para que verifiquéis como haya algunos perfiles ahí que llevan años y años. Lógicamente los que han empezado en Darwin Excero va a pasar varios meses porque no lleva ni 8 meses activo el servicio. Con lo cual los porfolios que estén trabajando en Darwin Excero serán introducidos seguramente, depende un poco también del trado máximo porque hay determinadas variables que las tienes que tener muy en cuenta, pasados los 8 meses. Con lo cual ahora te voy a enseñar una tabla que es necesario que conozcas, porque si aumentas bastante el trado máximo, luego vas a tener graves problemas para escalar al Darwin y a Gold. Con lo cual muy atentos al detalle que te voy a mencionar ahora a continuación. Primeramente os voy a enseñar un porfolio, la experiencia real en Darwin Excero, tras el último vídeo donde explicamos directamente este servicio. Y lógicamente os voy a enseñar directamente cómo hemos sido fondeados 3 meses desde los comienzos. Para que visualicéis directamente la realidad y cómo realmente una persona con muy poca rentabilidad en el mes, también lo pueden fondear. Tengo 3 meses consecutivos en los cuales os voy a enseñar a través de la cuenta. Eso sí, aparte de ello os voy a dar descuentos para usuarios nuevos en Darwin Excero, que luego los voy a indicar, y cómo podéis acceder a las plazas limitadas para creación de sistemas automáticos en trading. Solamente voy a abrir muy pocas plazas, hay varias ya que están ocupadas, con lo cual os voy a dejar un formulario en esta descripción del vídeo, el primer comentario fijado, para el que quiera aprender a crear sistemas automáticos en trading. Os voy a enseñar la prueba real de cómo estoy operando una cuenta totalmente automático, con un porfolio automatizado. Con lo cual ahora lo que vamos a hacer es entrar directamente a la cuenta, y directamente os voy a enseñar un poquito cómo va el proceso, es decir, cómo realmente nos han fondeado y en cuánto tiempo. Bien, tenemos aquí un trado del 4%. Generalmente, como he indicado anteriormente, no debéis arriesgar más del 8%. Entonces, yo lo que suelo aplicar aquí es un riesgo más o menos en torno a 0,20-0,25% de mi propia cuenta. Muy poco porcentaje, pero si no el trado máximo lo puedes llegar a alcanzar directamente por encima de 8% e incluso 10% como arriesgues bastante. Tenemos aquí directamente un inicio de creación el día 17 de junio del 2023. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Pues bueno, hemos sido fondeados tres veces, Capital Allocation los tenemos aquí, y evidentemente ahora en este mes pues estamos un poquito negativos, y tenemos aquí el comienzo. Fijaros cómo la creación fue directamente el día 17 de junio, y a partir de aquí hemos sido fondeado junio, julio y agosto. Y ahora mismo estarás visualizando. Bueno, junio y julio hemos tenido prácticamente un 5% de rentabilidad, y agosto un 0,5% de rentabilidad. ¿Y has sido también fondeado? Bueno, sí, he sido también fondeado en agosto con esta rentabilidad. ¿Por qué? Porque lo que importa en Darwin 0 es el trado máximo en los últimos 6 meses. Si tú, por ejemplo, en los 6 meses primeros has realizado un trado máximo bastante elevado, pues luego en los próximos lo puedes bajar. Entonces te acumulará los últimos 6. En el octavo mes podrás escalar al Darwinia Gold, como te he indicado anteriormente, donde la location es mayor. Tú puedes acumular un fondeo, otro y otro, hasta máximo 3. Tenemos un acumulado de 90.000. ¿Cómo funcionan los pagos? Cada 3 meses en un fondeo te pagan. Es decir, nosotros tendremos ahora pago el día 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre. Porque es cada 3 meses. Lo fondeado en junio, 3 meses de operativa, nos lo dan en octubre. ¿El qué? Todo el acumulado. Según el acumulado, el 15% que generemos, eso es lo que nos proporcionarán. Es una variable interna que se va acumulando y evidentemente te va aumentando el porcentaje. No te dan exactamente el porcentaje que tú hayas obtenido en septiembre. No, es una variable interna que evidentemente la tienes directamente aquí en Payments Allocations y aquí esto te va acumulando. Entonces, esto es como funciona Darwin Cero. Importante el grado máximo e importante, lógicamente, la rentabilidad. Pero lo más importante es la propia gestión. ¿Por qué? Porque fijaros aquí en agosto, como os lo voy a enseñar directamente, vamos a ir directamente a nuestro porfolio en Darwinia y vamos a ver, por ejemplo, pasadas ediciones. Si nos vamos directamente, por ejemplo, a agosto del 2023, quedamos en una posición de ciento y algo para que lo visualicéis ahora mismo y determinéis cómo realmente con muy poco porcentaje te puedes alcanzar directamente en el top y, evidentemente, alcanzar fondeos como nosotros hemos alcanzado. Puesto 128 con esa rentabilidad, 25.000. Entonces, si nos clicas directamente aquí, te darás cuenta que tendremos allocations y tendremos 25.000 puesto 122 el primer mes. Esto fue directamente abierto en Darwinia Silver el día 16-17 de junio, no recuerdo muy bien. Y a partir de aquí tenemos Silver en posición 50-40.000 y directamente también en posición de 128-25.000. Entonces, fíjate cómo aquí realmente te puedes perfectamente fondear. Y aquí puedes visualizar un poquito nuestras posiciones. Pero bueno, como os he indicado, esto lo hago todo de forma automática. He testeado bastante y, evidentemente, seguiré testeando. No es la única cuenta que tengo. Estoy testeando también otro tipo de cuentas con grado máximo mayores para ver si realmente fondean o no. ¿Me han fondeado con grado máximo de 7%? Sí, he conseguido en otro tipo de cuenta fondearme con grado máximo de 7. Pero estoy evaluando otro tipo de porfolios, otro tipo de estrategias, otro tipo de operativas, incluso más agresivas que esta, para que a los usuarios que se registren bajo nuestro enlace en esta propia descripción del vídeo y, evidentemente, rellenen el formulario que tienen ahí, pues sabrán un poquito todo mucho más al detalle. Con lo cual, aquí tenéis una prueba real de una cuenta en Darwin cero de más de tres meses y tres meses consecutivos de fondeo. Poca rentabilidad, 0,5 en agosto y grandes rentabilidades a prácticamente 5% mes con fondeos en ranking puestos de 50 mejores. Aquí tenéis una gran oportunidad. Si quieres saber crear sistemas automáticos, no es necesario saber programar, no es necesario absolutamente nada. Necesitas saber una metodología que nosotros ejecutamos y que vamos a enseñar a muy pocas personas. Será totalmente privado, totalmente en directo de tú a tú y te enseñaré realmente cómo crear esos sistemas automáticos para poder rentabilizar cuentas en Darwin cero, en Darwin normal, en cualquier otro broker de forma totalmente automática. Espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda, apoyarlo mucho si os ha gustado. No os olvidéis de suscribiros, activar las notificaciones. Iremos explicando poco a poco más al detalle Darwin cero en cualquier actualización. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.